... ... ... ... ... ... ... No salen, no salen, no salen. Salen, salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Tenganse malos, disparate! ¡Vamos! ¡Aquilo, deja a Mario! ¡Deja a Mario! ¡Dado con la espalda, ¡dado con la espalda! ¡Dado con la espalda! ¡Dado con la espalda! ¡Dado con la espalda! ¡Vamos! ¡Gato! ¡Anda gato! ¡Gato! ¡Gato! ¡No! ¡Gato! ¡Deja Mario! ¡Gato! Deja lo que juegue, deja lo que cuide, después no va a aguantar. ¡No vete Mario! ¡No vete Mario! ¡Mario saca! ¡Mario saca! ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡Listo! ¡Mario! ¡Ven! ¡Gato! 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 ¡Buenas palabras! 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 ¡Buenas! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras!